Hola, bienvenidos al sorteo 59-55, estamos en Cafeterito Noche y para hoy sábado 23 de octubre nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda en funcionamiento de las baloteras. Es facilísimo hacer tus vueltas sin dar tantas vueltas, giros, recargas, juegos, pagos y mucho más. Muy atentos al resultado de Cafeterito Noche, aquí les anuncio cuál es el número ganador que corresponde al 6-3-5-3. Verifiquemos juntos el ganador, número 6-3-5-3, 6-3-5-3, número ganador. Delegado, confirmenos si eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias, felicidades a todos y el saludo a los apostadores en Río Sucio. Recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.